Un miembro de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, afirma que a pesar que han tenido avances, también se enfrentan con grandes obstáculos al movilizarse en las calles y uno de ellos es los manjoles abiertos, ya que estos al caer les deja fractura. Hay mucha prevalencia de que la tapa de los manjoles, por ejemplo, que ha sido una práctica recurrente, sean retiradas por personas, diría yo, inescrupulosas, que por ganarse unos cuantos cordos le pueden causar una gran pérdida, en primer lugar a la persona con discapacidad visual en este caso, porque al caer, por ejemplo, un manjol y se fractura un pie, un brazo o algún otro daño que pueda tener al Estado mismo o a las familias que en este caso puedan recurrir, si acaso tienen los recursos al sistema de salud privado, esto pues ocasiona una gran pérdida y socialmente pues debemos comprometernos un poco más en cuanto a retirar, a evitar retirar esas tapas pues de los manjoles que son para nosotros muy importantes que estén seguros, que estén seguros para que nosotros podamos transitar sin complicaciones. Sevilla agrega que la accesibilidad es un tema mucho más amplio de lo que se conoce, ya que las necesidades son diferentes dependiendo del tipo de discapacidad de cada persona. Más que discapacidad, está relacionada a personas, porque por ejemplo, una persona de baja visión, dependiendo del grado, del campo visual que pueda tener, va a tener algunos requerimientos específicos, una persona ciega total va a tener requerimientos específicos, una persona con discapacidad fisicomotora pues va a tener, necesitar más modificaciones en infraestructura o más accesibilidad en infraestructura, como rampas, escaleras accesibles, porque las normas técnicas obligatorias de accesibilidad, que es una ley, una normativa oficial y vigente en nuestro país, establecen todas las medidas que se deben tomar en cuanto a infraestructura para determinar si un edificio, una escuela, un hospital o cualquier otro sitio que brinde atención pública, cuenta con las medidas de accesibilidad. Noticias 12, Darlen Tellez.